¡Hola hispanófilos y hispanófilas! Y bienvenidos, una vez más, a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español, y ahora mismo te estarás preguntando, Vicente, ¿qué haces ahí? ¿Qué es ese sitio? ¿Dónde estás? Bueno chicos, hay un motivo, os lo estoy enseñando aquí, no hay mucho que enseñar, la verdad, pero bueno, hay un motivo por el que he estado un tiempo fuera de YouTube, y es porque me he comprado una casa, un pisito pequeñito, pues básicamente es esto, no hay mucho más, hay una habitación ahí muy pequeñita, y pues me estoy mudando a la casa, y ahora mismo está todo, pues un poco patas arriba, como decimos en español, está todo patas arriba. De hecho, hasta hace dos días, la casa estaba hecha un completo desastre, estaba todo muy sucio, y estaba todo, pues bastante desordenado. Pero, pues quiero volver a YouTube, lo echaba muchísimo de menos, os pido disculpas por haber estado tanto tiempo fuera, pero es que no he podido, he tenido muchas cosas que hacer, de hecho, mirad, estoy cocinando, y me estoy preparando una pizza, y como todavía tengo algunos problemas con el horno, no funciona bien, no funciona bien, pues me tengo que hacer la pizza, bueno, el calzone, o como se llame, en el fuego, pues porque está todo hecho un desastre, no tengo luz, hasta ayer no tenía internet, o sea, hasta ayer no tenía internet, y bueno, pues eso, por aquí estamos otra vez de vuelta. Pero bueno, aquí hemos venido a aprender español. Yo voy a coger las llaves del coche, y voy a ir a mi oficinita, que está en casa de mis padres, como ya sabéis, y vamos a hacer la lección de hoy. Hoy vamos a aprender un poco cómo funcionan los tiempos pasados, vamos a trabajar con todos los tiempos pasados. Y para eso, te voy a contar los comienzos de Spanish with Vicente. Puede que la historia te dé un poco igual, o puede que no. Bueno, vale. Pero lo que quiero que hagas, es que escuches atentamente cómo te cuento la historia. Te voy a dejar información por la pantalla, vas a ir escuchando, y vas a ir viendo, y espero que puedas aprender, espero que entiendas cómo funcionan estos tiempos pasados. Pues ya no te entretengo más, ya no te doy más la lata, cojo las llaves, y me voy a mi oficinita, a casa de mis padres, y vamos a aprender español. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues te voy a contar esta historia personal, que quiero que deje de ser personal, y quiero compartirla un poco con todos vosotros, porque también sois parte de este proyecto, y además, lo más importante, como siempre, es que vamos a aprender español con esta historia. O bueno, yo por lo menos, pretendo enseñarte español. Escucha con atención. Todo empezó el día 1 de enero de 2016. Este día empezó todo. Este día me propuse el objetivo, porque claro, es el día de los propósitos. Y el 1 de enero, pues todo el mundo se pone propósitos nuevos. Entonces, este día me puse el propósito de empezar a enseñar español. Era el día 1 de enero. Entonces, claro, yo dije este día, dije, voy a preparar un plan. Y preparé un plan. Preparé el plan para enseñar español. Para empezar a enseñar español. ¿Y qué hice este día? Bueno, pues empecé a preparar un plan. ¿Cómo puedo empezar a enseñar español? Y yo dije, yo estaba en Manchester. En este momento, yo estaba trabajando en Manchester. Vivía en Manchester, y pues estaba trabajando en un restaurante, en Nandos, que si eres de Inglaterra o has estado allí, lo conocerás. Mi restaurante favorito, el restaurante de mi corazón. Y bueno, pues como yo estaba allí viviendo, pues este día decidí empezar a dar clases de español. Y me registré, además, que lo recuerdo perfectamente, el día 1 de enero de 2016, me registré en una página que se llama Gumtree, que es básicamente una página como de objetos de segunda mano y de servicios. Y me registré en esta página para dar clases de español. Puse un anuncio para dar clases de español. Bueno, y dos días después, me contestaron, voy a hablar en plural, porque son dos personas, me contestaron dos chicos, un chico y una chica. Me gustaría decir una pareja, pero creo que no eran pareja. No eran pareja. Phil y Claire. Dos estudiantes a los que les tengo mucho cariño, porque ellos fueron mis primeros estudiantes. Entonces, quedamos para dar la primera clase de español el día 19 de enero de 2016. El 19 de enero. Este día, el 19 de enero, yo di mi primera clase de español. Una clase presencial en la biblioteca de Manchester. Y yo recuerdo que ese día estaba muy nervioso. Me levanté muy pronto, pedí el día libre en el trabajo, pedí el día libre, y yo estaba muy nervioso ese día. Yo estaba como un flan. Y bueno, pues estuve 4 horas, 4 horas preparando la clase. ¡Madre mía! 4 horas preparando una clase de 1 hora. Y bueno, ese día me levanté pronto, desayuné, preparé la clase durante 4 horas, y después cogí el autobús para ir a la biblioteca y dar la clase. Bueno, pues yo di la clase durante 1 hora a estos chicos, a Phil y a Claire. Y cuando terminó la clase, me di cuenta de que me había divertido muchísimo. Me lo había pasado muy bien. Había disfrutado un montón. Y lo más importante, ellos habían aprendido español. Y en ese momento, yo dije, oye, ¡qué guay! O sea, he hecho lo que me gusta, he disfrutado, he preparado una clase de español, he dado una clase de español, y mis estudiantes han aprendido. Claro, en ese momento, yo estaba justo, ellos se habían ido, ellos ya se habían ido, yo estaba sentado en la biblioteca, y estaba pensando en eso, digo, ¡qué guay! He disfrutado, me lo he pasado bien, y esto puede ser un trabajo. Y en ese momento, yo dije, ¡guau! Me encanta enseñar español. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, decidí dar clases de español. Después, ese año, estuve dando clases presenciales. Yo recuerdo que iba a la casa de la gente. Yo recuerdo que cuando la gente me contrataba para dar clases de español, pues al principio, yo iba a la casa de estas personas. Si alguien vivía en el norte, pues yo iba al norte a dar una clase. Si alguien vivía en el sur de Manchester, yo iba al sur a dar clases. Y me lo pasaba muy bien. Lo que pasa es que, claro, todos los días, aparte de mi trabajo en el restaurante, porque yo trabajaba en este restaurante, tenía un turno completo, tenía jornada completa, que es como se llama aquí en España, tenía una jornada completa de 40 horas, pues yo, aparte de eso, tenía que coger el autobús todos los días. Bueno, no todos los días. Algunos días sí, y otros no. Pero en general, yo tenía que coger el autobús para ir a la casa de la gente. Y claro, algunos días perdía mucho tiempo, y a lo mejor otros no. Si alguien vivía muy lejos, pues yo tenía que viajar durante una hora ida, y después otra hora vuelta, y claro, pues no podía ser. Había días que yo no podía viajar durante dos horas, para dar una hora de clase, porque es que no estaba bien, porque es que perdía mucho tiempo. Y claro, a lo mejor en una tarde, sólo podía dar una hora. Y claro, pues como trabajaba muchas horas, y tenía muy poco tiempo libre, pues un día decidí que ya era hora de volver a España. Pero yo no quería dejar de dar clases de español. No quería dejarlo, porque es que me encantaba, me gustaba. Entonces, un día, vi un vídeo, no sé si fue en Youtube, o en Internet, y decidí, esto ya fue en 2017. No mentira, no fue en 2017, fue a finales de 2016. Decidí empezar a crear una página web, y empecé a crear Spanish Group Vicente. Y en marzo de 2017, yo terminé de crear esta página, y fue cuando todo empezó, en marzo de 2017. Hasta ese momento, hasta marzo de 2017, yo nunca me había planteado hacer una página web. Nunca había... O sea, yo es que no tenía conocimientos técnicos. Hasta ese momento, para mí, era impensable hacer una página web. Yo lo único que había hecho hasta ese momento, con Internet, era abrirme una cuenta de Instagram. O sea, nunca había diseñado una página web, nunca había programado una aplicación para reservar las clases online. Por supuesto, nunca me había grabado. Yo es que hasta ese momento, en la vida me había grabado con una cámara. Yo sólo había trabajado en otros trabajos más tradicionales. Había dado clases de español, había trabajado de camarero, había trabajado de socorrista en una piscina... Pero es que nunca había trabajado online. Y claro, como nunca había hecho nada online, pues fue algo muy complicado. Porque claro, una persona que nunca ha trabajado online, tú ahora la pones a trabajar online, y se vuelve loca. Pero bueno, yo intenté no volverme loco, y poco a poco, todo fue saliendo adelante. Y estos son los comianzos de Spanish Vicente. Así fue como empecé a dar clases de español. Y a día de hoy, la verdad es que he aprendido un montón. Mirad, a día de hoy me lo he pasado muy bien haciendo vídeos en YouTube. He disfrutado un montón conociendo a estudiantes de todo el mundo. Por supuesto, he aprendido cómo utilizar una página web, he aprendido cómo utilizar YouTube, y es que la verdad es que me lo he pasado muy bien. He disfrutado un montón. He conocido a estudiantes de forma personal, he conocido estudiantes en YouTube, he conocido a gente maravillosa. Y por supuesto, creo, 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 creo que he enseñado español a mucha gente aquí en el canal. Lo cual, pues, me encanta. Y la verdad, si te lo pasas bien, y a otras personas le ayuda a mejorar su español, pues todos hemos ganado, ganamos todos. Bien, bueno, ¿has escuchado atentamente los comienzos de Spanish Vicente? ¿Has escuchado atentamente cómo empezó todo un día 1 de enero de 2016? Bien, pues si has escuchado atentamente, ahora entenderás un poco mejor cómo funcionan estos tiempos del pasado. Tanto el pretérito perfecto, el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto, o el pretérito pluscuamperfecto. Y es que esta lección forma parte del curso Domina el pasado, el nuevo curso de la Academia de Español Online. Un curso donde también, aparte de practicar español, vas a aprender a dominar, vas a conocer todos estos tiempos del pasado en profundidad. Y no sólo eso, sino que vas a aprender de una forma divertida. Vas a conocer a diferentes personajes, entre ellos, vas a conocer a mi abuelo, con el que vas a aprender un poco cómo funciona el pretérito imperfecto. Este curso y muchos más cursos están disponibles en la Academia de Español Online. Pero si no eres estudiante, no te preocupes, porque, por estar aquí en YouTube, voy a dejar las actividades de este vídeo y de la primera lección abiertas, durante dos días, una vez publicado este vídeo. O sea, que si estás viendo este vídeo y lo acabo de publicar en YouTube, puedes ir al enlace que hay en la descripción, y puedes hacer las actividades. No es necesario que me des tu email, ni que te registres, ni nada. Y si estás viendo este vídeo, un tiempo después de haberlo publicado, estará sólo disponible para los estudiantes de la Academia de Español. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón de español, y sobre todo, espero que hayas disfrutado con el contenido de este vídeo. Si es así, no olvides darle a un Me Gusta, y me gustaría pedirte, antes de terminar, que me digas en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. Yo voy a estar leyéndote y contestándote. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, en realidad no sé cuándo es el próximo vídeo, porque como os he dicho antes, todavía no tengo internet en casa. ¡Ay! ¡Qué follón!